Si a ti te gustan isleños, venga dale y hágate Tengo que te mudes, yo no sé qué me dirías Pero hueco tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes y que si tú en mí confías Sentirás una vida diferente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perrejito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu güey, yo no me frunza el sed Y a ti te gustan isleños, venga dale y hágate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perrejito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy va a ver noche de sex Y a ti te gustan isleños, venga dale y hágate Mike Towers, bye bye MT Quevedo Young Kings, baby Young Kings, baby Estoy perdido en el club buscando donde respirar Bien o que me entienda alguien Cara conocida mucha pero amigo nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa ya no se volver Como hago pa'l tiempo retroceder Es una noche más donde las horas se van Tengo un papel con tu nombre en las soberas de San Juan Dime dónde estás amor No hay santero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apara mi sol y oscura Donde estoy Todo se te va ¿Qué pasa mis niños? Bienvenidos ¿Cómo estamos? Espero que la vida les sonría Y que todo vaya como debería ¿Qué tal? Día de hoy Día de hoy tenemos Tenemos un poquito de rosteo duro Con suerte la casa no se nos habrá caído a pedazo O no nos han raideado Ambas cosas me harían bastante, bastante feliz Pero ya sabemos que no suele ser algo que tenemos en control Suele simplemente querer matarnos Pero bueno, no pasa nada Podría ser peor Déjame poner las luces Vamos a poner las luces Para darle el ambientito ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo les va la vida? Ayer no pude hacer directos Me apetecía hacer directos ayer Pero tuve visita en casa Así que no Se me decía inviable Pero Hoy estamos aquí Hoy estamos aquí Tengo que acabar un poco más temprano De lo que me gustaría Pero bueno La vida es Así Desgraciadamente Ah, por cierto Ayer tuve ese directo Bueno, ese directo Estuve media hora o así Probando TikTok Haciendo directos en TikTok Con el móvil No sé si me gusta la verdad No sé si me gusta Me parece un poco Vamos a buscar otra canción Esta está buena Temas Este juego se pega 10 horas a encargar Es frustrante No sé si me gusta No sé si me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal estás? ¿Todo fino papi? Estoy escuchando la canción de Pou No sabía ni que Pou tenía canción No sabía ni que el Poe tenía canción, fíjate Bien que tarda esta mierda en cargar Sí, sí, sí Primera noticia Primera noticia de eso, la verdad Oh, no, 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 no No, 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 no Como siempre nueva pelea ¿Qué tal tu día? Soy subnormal ¿Qué tal tu día, Thumbull? ¿Qué has hecho hoy? A ver, cuéntame. Supongo que no hace mucho que te despertaste, ¿no? Tienen que ser las 12 o así, las 11. ¿Caminar? ¿Caminar a dónde? ¿A dónde caminaste? 12.41 de la mañana. Ya sabía que muy desencaminado no iba. Bien. ¿Caminaste en tu casa? Un poco vago, ¿no? Perdónen, chicos, pero he dormido bastante poco. Estoy bastante flojo de energía. Estoy bastante flojo, 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 flojo de energía, flojo. Siempre me quedo blanco y negro hit. Ay, y se encuentro puesto el suety. ¡Bassio! 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 gallina negro nutrientes nutrientes, dinero ¿quieres un gallo negro? si te gustan los gallos negros, vayá tú es un brazo musculoso, ¿por eso? ¿pero y el gallo de delante qué es? este juego tarda 10 siglos en entrar, dios mío me crece las ojeras significa que el pollo tiene nutrientes vale, vale, entiendo, entiendo yo pensé que estaba sugiriendo comer un pollo negro y eso de las preguntas, por si tienes alguna pregunta ¿qué pasa rexor? vente al link este papi ¿es nuevo? no, bueno lo sé, lleva desde que estoy tremeando en youtube, puedes hacer preguntas y después las voy respondiendo yo me parecen en otro sitio diferente este juego se pega 10 años pa... usé una, ¿cómo usé este una? Milu tiene padres sí, supongo tiene una gata y un gato, padre tiene una gata y un gato, padre p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Tío, ¿por qué tarda este juego tanto en encargar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien del RAS ha dado explicación? ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Diez años! Vale, están aquí. A gustito estamos. ¿Cómo estás toda la vida aquí? Vale, tenemos un día. ¿Por qué estoy desnudo? Se me acaba de crashar, uff. Pelotas para que juegue Milo, sí. Pelotas las que tiene aquí nuestro personaje. ¿Por qué estoy en pelotas? Está bien esto aquí. ¿Cómo es? Vale. Uff. ¿Qué hay acá abajo? Mil y pico. No una buena noticia. Está mimiendo tu compañero. No sé si hoy ellos puedan entrar. Uno sé que no puede entrar y el otro no sé si podrá al final o no. Pero en lo que ellos entran, vamos a intentar. Me gustaría saber por qué estoy en pelotas. Me hace falta más a Mikael. ver. Y esto lo voy a quitar de aquí. Esto lo voy a quitar de aquí. ¿Qué tienes aquí tú? Pico. Este es el arco. No, sí, sí guardé. Sí guardé. Hombre, sé que me quité cosas de aquí. Me quité todas las telas y todo eso sí que me las quité, pero... Aún así pensaba que tenía más cosas, la verdad. Vale, tenemos tres mil y pico. Voy a quitar esto de aquí, por una hora de día. No pasa nada. Piedra azul. Si tengo un arma es que algo me dieron ellos porque antes no tenía arma. Madre mía, se están dando fino aquí. Se están dando pal pelo. Increíble. Esto es para pintar. Esto me da igual. La pistola de Oka. La pistola más lamentable. Muy barata, muy ineficaz y un poco muy... Utilice cartuchos como una munición genial. Vamos a hacer un arma. Sí. Mi plan hoy es... Ir a buscar... Materiales para hacerme las armas. Sería importante. Tengo esto aquí, que supuestamente esto carga ola. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo esto. Tablón que me da tal. Esto. Y el reón. No me gusta que esta puerta esté tan flojita. Esa es otra pregunta. Milube es un dios muy pro. Milube es un dios. Siempre ha sido un... Milube es como una semidios. Es un ente. Es un dios muy rojo. Oh, no. Es un de los otros. No es de las manos. Me gusta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que asegurar todo lo que sea... ...importante Es tan perro que sea lo que sea normal, exacto Díselo Que te venga La casa cada vez más... ¡Ah! Se intenta Vamos a quitarlo de aquí Me acabo de poner perfecto para que me tienen un balazo y me maten Ok Ok Puerta mejorada Se hace lo que se puede, papi A ver Al lado contrario de donde vienen los tiros Siempre Vale, esto ya es metal Por lo menos es que por aquí no me van a poder entrar Por lo menos no fácilmente Quiero ir a reciclar cosas Quiero... buscar... ...chatarra Que si no... Tiene contraña Aparte Ya está hecha esa Eso es justo lo que acabo de terminar de... ...de hacer... ...estambal Y atrás Vamos allá ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Oh, my, God! ¡Oh, my God! Papapapa Clóclón Vale, vámonos a... Necranieve Necranieve Chico sin ropa, tío, acá Veamos ¡Dónde está! ¡Dónde está! Blanquanieve Y los siete troposios Me hace falta tela, porque está bien llevar el arma esta pero quiero un arco, quiero algo un poco más silencioso. Para cuando emojis te debe Milu para los subs cuando... ¡Ya están puestos! Si tienes lo del VTTV, pero en Youtube funciona un poco diferente, tengo que desbloquear los miembros y parece que necesito que se pongan a ver mis videos, como locos. ¿Qué es eso? ¿Qué es que? ¿El disparo o lo de los miembros? He hecho bastantes cosas, pero VZ. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por aquí tiene que haber alguien. Pero aquí hay alguien fijo. ¿Por qué ustedes lo ven tan...? ¿Se les ve el juego fluido o se les ve como si fuera...? Ahora. ¿Se ve quedado como medio colgado, no? ¿Se me negró? ¿Se me negró como yo? ¿Se me negró como yo? ¿Sí? Exactamente Two. Ehhhh... Bergación... color chaf pa-pa-pa-dam vale, sube de pa' ahí sube papi no me duelen las patas esta fuerte estoy fuerte como un roble aguacate estamos a gusto y no sube la vida hay los pene A tu tamporilero Mi luz cajita Mi luz negra ¿Qué quieres que te diga papi? Negra y blanca Las manitas protegidas De la cabeza, sobre cabelo Palos pesitos Color carbón En realidad tiene el pelo negro y rojizo Tiene ambos Cuando le da el sol se pone como media pelirroja Tenemos que ir a casa si o si Si o si Si o si Y que no nos maten por el camino Eso es lo mas importante Puto lobo Epa Dime que puedes entrar Que acabo de encontrar un revolver Mira Quiero llegar a casa Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya voy Te voy a llegar a casa Todavía No vayas hacia la luz Ya voy Ya voy Ya quería la mesa de investigación Si Pero de eso creo que tenemos suficientes cosas No lo que va álvar Yo pues Socturro Na No voy Lo paно Un ¿Pollito? ¡Porrito! ¡Corre, Forest! ¡Corre! Gracias. Creo que era D, no te... ¿Eh? ¿No crees que era D? Joder, puta van a ser que trabaje la finca a su madre. ¿Quieres fumar mi burrito así? Quiero que entres, perro. Que ahora no voy a poder. Mi cosa en un pocio. Yo solo quiero tu mesa. ¿Qué me cuadrimendereza? Moment. Bueno, la gente que esté por Twitch, adiós. Ya saben dónde verme. Tenemos mesa. La rica mesa. La mesación. Tenemos mesa. ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde se ha creado la mesa? Aquí. Momentito. Momentito. Que no veo. ¿Quién habrá puesto esta caja aquí? Es que le toca a todos los huevos. Es que no hay espacio. Sí hay espacio. Siempre hay espacio. Es que alguien puso esta caja aquí. Es que se le ocurre. ¿Quién puso este horno aquí? A ver. Que yo me entere. No, es increíble. Porque tiene que oír uno. Encima no me cabe. No, es increíble. Que ego, joder. Te dejo diseñando la casa y mira lo que me hace. El problema de la base triángulo. El problema de la base triángulo Es que tienes que ponerlo diferente Joder Tienes que Tienes que convertirte en la base No basta con ser la base Tienes que convertirte en la base Pero claro Es lo que tienes cuando la gente No te quiere escuchar ¿Ves como que había? Clavada La podría haber puesto así Pero no veo Ya la pondré después Déjame investigar esto 71, 69 Y aquí no veo Yo solo quiero mi base A ver Déjame quitar aquí lo que no me haga falta Esto, esto, esto ¿Cómo lo pongo? Esto ahí, esto ahí Si tendrás armas Una de las mejores capítulos O si Dájese Vamos, dame esa gira Ahí Ojito Clavado Espacio para todo Hay Hay que saltar un poco Pero nada del otro mundo Comenzar la investigación Ahí Yo solo quiero mi revólver Tela Y un banco de trabajo Uno, 25 de tela Para un revólver Amén Álvaro Céreo Cuév registro Y num Para otro Hale isses En Hale Gasté todas las balas No, porque no faltan las balas Gasté las balas para matar al oso Puto lobo de mierda loco Apárate, porque al ya tener esto puesto No, no hace falta lo mejor Qué orden, ¿a que sí? Las municiones no se estudian juntas No hay milimetros Si encontráramos una bengala Y es muy de mierda, consigo yo Si encontráramos una bengala podríamos hacer eso Lo problema es que no tenemos bengala Y ese es cuatro revólver Ocho Viene con balas Se crea con balas Dímelo papi Dime niño ¿Cómo te las gastas? Lo que me falta Chatarra Joder, todos son problemas en esta vida A ver si alguno de los dos tiene chatarra en el cuerpo Chatarra son los dos, pero Que la vayan cargando, no sé La serie está hecha un desastre Ahí estoy de acuerdo Perdón, que estaba editando ¿Estabas editando? ¿Qué estabas editando? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Esto para adentro Un rato Revolve pa' ti Revolve pa' ti Vale, tres balas Deja una afuera Sigue siendo de noche Pero tenemos que ir a hacer ¿Qué onda? ¿A quién damos intentándonos morir? Intentando sobrevivir Intentándolo Sin conseguirlo, pero intentándolo Vale Chihuahua Matalan No sé No sé Opa, Fork Dime niño ¿De quién eres? Después de esto me veré un vídeo De Ale Chimón O sea, es otro escándalo Ale Chimón No sé ni quién es Es como que me acabas de hablar en Prehistórico Nice Me voy a llevar el arco Me voy a llevar el arco Me llevo tu arco ¿Qué onda? Veo Esté me encanta Ale Chimón No sé qué Para la gente más vieja ¿Quién es Ale Chimón? Este es el juego del turbo este que usted me está vendiendo el otro día. Tendría que haber dejado al revólver en casa a lo mejor, pero es que es mi manera de, me puede salvar la vida. Alguien me de 10 para vídeos. Sobre qué, qué tema. Recuerda que ya ha pasado esta avalación. Pá, 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 pá. Parada-dán. Voy a seguir hablando con tu galeta. A ver si... yo no he preguntado lo de los vídeos. Estoy viendo disparos por todos lados, pero el loot es el loot, amigo. Ahora vamos, bien fallecer. Sobre, sobre, sobre. Sobre, sobre, sobre. Sobre, sobre. Sobre. Sí, me das ideas para vídeos. Pero de qué te gusta hablar. Porque no sabía ni que hacías vídeos, la verdad. al rico spam de papi de que sueles hablar en tus videos a ver cuéntame gracias por la información de que sueles hablar en tus videos a ver cuéntame me voy de aquí echando misto de todo pero cuantos años tienes no tenías 10 años corre corre y no mires atrás caca nueces caca nueces caca nueces manis stop free hate también cosas que pasan que te pasan Nice. Stop Furry Hate. El Stop Furry Hate me hace bastante gracia. Yo quito finish el laser, no? No sé quién es Anya. Me siento una persona de más de 600 años ahora mismo. No sé quién es Anya. Me siento una persona de más de 600 años ahora mismo. Me siento persona mayor. Yo no apoyo los fueros. O sea, furro. Está feo. Todo el mundo furril está feo. No sabía que así es. Aprendí la... Aprendí todo ya. Nice. Aprendí. Aprendí a mi luz. Me alegro de subir acá. Veremos apuñar al menos. Pelea. 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 Eh... ¿Cómo que no hay paz? Aquí voy a ver si. Eh... Aprendí todo. Pero igual me caes bien. Yo no entiendo, no entiendo nada, pero si ustedes son felices, yo también. Ay, 1900... Mi casa no está protegida, pero tengo que hacer un par de cosas. Ante todo, protección. Cada uno con su gusto. Chido, lo mismo, tío. Me encanta como hace nada se... Todavía quedó un mito, pero ahora todo fine. Ahora todo fino, me gusta. Me siento orgulloso. Me llevo esto y ponemos esto por aquí. No. Error. Aquí. Un día, dos horas y luego dos minutos. Perfecto. 193. Con esto debería poder hacer esto, ¿no? Pólvora. ¿Dónde había visto yo un montón de pólvora? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos, papi. mi stream, si te gusta ver los streams, compártelo para que se vena más gente. Lo bueno es que me cambie el nombre porque me llamaba El Matofor. Sí, no se puede ir por la vida. Sí, no se puede ir por la vida, hombre. Está feo. Mira, sencilla e improvisada. Vamos. Tengo el cuero de lo bueno con las patas. Elaborar, construcción... Una faldita de piel o un top. Que nos conviene más. Lo que a ustedes les haga feliz, papis. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, ven a mí, ven a mí. Ponemos la mesa ahí, que no nos hace falta ahí. ¿Ves? Tenemos una casa... ¿Cómo se dice? Una casa... ...ergonómica. Vamos poniendo y quitando cosas según nos vayan haciendo falta. Está todo pensado. Está todo pensado, papi. Papitos. Está todo pensado. Piénsenlo. Que está todo pensado. Mi plan no tenía falla. No tengo falla. Mi pregunta es... Güey. Esta no tiene para dos mejoras, no en serio. Todavía me cuenta que mi nombre... ...da cringe, pero que volver a cambiarlo. Tu nombre da cringe, un poquito, la verdad, pero con amor, eh, pero un poquito, yo lo cambiaría, sí, vale, 26 balas aquí, perfecto, esto me lo pongo por aquí, eh, dos balas aquí, todas finas, vamos a ver, con amor, eh, siempre, mamá perga, salta, ahora, salta, salta conmigo, así, cosa, uh, se me apagó, eh, tengo que ir a picar madera, no quiero, me niego a picar madera, a ver, tenemos un revolver, por lo menos ya podemos hacer piun piun, así que en ese sentido, estamos mejor que como estábamos, el problema es, que el resto de cosas no, tengo esto, tengo el resto de buzo, que pa nada quiero, me tocamos las nalguitas, le hacemos un, A veces tengo la mentalidad de una persona de tres años, niña, creo. cuando crean los revolvers vienen con balas vienen con cuatro balas así que vacía un cargador y las hice te pillé por las nalgas exacto mira aquí mira aquí 26 balas tengo yo y puse 69 por aquí aquí mira 22 más hay aquí está tardando en entrar solo digo eso me siento viejo y arrugado como una paz vale la verdad es que es bastante conveniente que nos haya salido un cacho de azufre aquí nos vino bastante bien nos ha venido bastante bien nos ha venido bastante bien ahí vamos poco a poco papá ahora deberías entrar tío que para irnos a hacer un un tren o algo y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí voy Dime ¿Qué pasa, Nata? ¿Qué pasa, Nata? Un día a cinco horas y no sé cuántos minutos ¿Dónde vamos? A la calle Viva Spain, coño Confuse Tom, to, tom, to, tom ¿Qué pasa, Nata? ¡ enteredo! ¿Qué pasa, Nata? Pero cuanta piedra... Vi bastante sospechoso que esos dos siervos me estuvieran acechando. No sé cómo sentir nada. Cuánto de calvo ni cuánto de pólvora era para esto, chicos? 10 de pólvora, 30 de cabrón vegetal, 20 de azufre. Vale, bastante más de lo que pensaba. Largación. ¡Gracias! y que pasen ahora si quieren, que pasen y vean como se menea como se menea ah, es o ser por ahí vale no me gusta ese espacio ahí, pero bueno tienen que estar cayendo relámpagos aquí porque solo veo luces no hay nada por aquí vale, vamos a subir esto aquí un poquito recuerda cómo está el nene 7 horas vamos a hacer 60 de pólvora yo tengo 2300 y pico de carbono hasta pereza me da 60 de pólvora aquí va amazing voy a hacer una full hierro o una full azúlfera creo que va a ser mejor así no, esto no es ¿dónde está el azúlfera que he cogido? no lo he cogido el otro no, no sé que lo había cogido de... ok, se ve acá no tenemos 500 de petróleo que estafadores me gusta como se menea no, no no, no no no, no no, no 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 Voy a poner esto de aquí, voy a quitar la daqueta. Dos mil seiscientos y pico, vale. Esto que es madera rica, ¿no? Siento que hice ya. Dieciocho, sería increíble si tuviera más. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca desgracia. Para bailar la bamba. Lo pongo aquí separada. Tela no hace falta, por si lo pongo por aquí. Las pildas no están bien. Esto quizás lo pongo aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tal! ¡Yis, hijos! En comparación con el azufre, lo del leso va super lento Super super lento Pancha, boludita, paparada Recesión, 5, 7 No puedo prestar la banda de autocho 2, 7 A lo mejor si no se conectan en 12 horas, estoy jodido Vale, en una es mucho más rápido Mira, ves, 2 es mucho más lento, en una es mucho más rápido Lo vamos a poner de 1 en 1 entonces Sin miedo al éxito ¿Dónde me hago esto yo? Necesito 50 Y tengo 18 Me voy a hacer otro 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 Ti, ti, ti Pa, pa, pa 24 No me queda más grasa No Me voy a tener que ir a buscar más No 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 Que viene Uff Estoy reventado hoy, no sé porqué Bueno, en realidad creo que se hace por caer, sigo reventado igual. Vamos a ver como está haciendo esto, y tengo que ir a picar algo de madera. Voy a picar algo de madera para que si alguno de ellos entra. Solo se tenga que preocupar de buscar más armas. ¿Qué te parece lo que subo? Pues no lo sé, no lo he visto, no he visto ningún vídeo. No he visto ningún vídeo, pero los temas, hombre, si son cosas que te pasan a ti, pues... Si son cosas que te pasan, son cosas que te pasan. Lo de los furros sigo sin entender lo que coño es un furro. Creo que ya estoy demasiado mayor para eso. A entender qué es furro y qué no es furro y todo eso. Lo del stop hate de furro, pues es lo mismo, porque si no entiendo uno, no voy a entender lo otro. O sea, no entiendo el significado de todo eso. Y lo demás no bien, si te gusta. Si te gusta editar, si te gusta hacerlo, pues súbelo y ya está. Nice. te gusta editar. ¿Qué es en español o en romano? ¿Papara, parapapara, parapapara, parappara, parapara, 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 un pedro, un pedro. ¿Qué te parece mi contenido? Te gusta. Para aprender más. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 9 años de verdad o 10 años? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes que estar lleno? Lo que me hace bastante gracia es que si estás viviendo en España pero pones en plan chido y cosas así que es más bien de Latinoamérica. Es una mezcla, vas a tener un español bastante mezclado. El daño que han hecho las telenovelas en España. Perfecto. Ok. Ay, ya me dejan campeones pesados. La gente aquí son bastante pesada, la verdad. Casi 11 años. Ah, bueno. Todavía te queda... todavía tienes muchísimo tiempo todavía para aprender... o para mejorar el español, mejor dicho. Algo de lenguaje complejo. ¿Te gusta? Pa'lante. Si te gusta, pa'lante. No voy a ser yo el que te... el que te diga lo contrario. Disfruta. El farmedor que me esté pegando. Uy. Está guapo. A ver si mañana... Estaría guapo que mañana coincidieramos. Ay, mañana ser unos un metro estaría... Pareciste gente de las sombras. Parece que están... ¡Más bien! Si tú, tú, tú... Te enfermo... Jeh. Parararadada... Ah! No mames. Aparece pero tu padre no. Mi padre está muerto. Estamos. Con esa edad, como si fuera más mayor. Lepo. Es que yo le he pensado a mi furro. Si yo no sabía que me he pensado a furro o furro, pero bueno. Si ustedes son felices. Perfect. Mentira nada más. No. Eso es alguno. No te estás, pero... Pero si tú vienes 11 también. Estumbre. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Que estoy leyendo! Y hace tiempo que me perdí en esa conversación. ¿Qué? Eh... Relax. Voy a tener que poner los dos al otro incontro de pensar. No... En... No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, estampa! Vale, un día y una hora, por lo menos hasta mañana, hasta ahora, tienen tiempo para entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, deus! ¡Así! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.